Salmo 77 Para el director del coro Para Jeutún, Salmo de Azaf Alzaré mi voz, oh Dios, y clamaré Alzaré mi voz a Dios Para que Él me preste oídos En el día de mi inflexión busco al Señor Con mi mano levantada Busco en la noche sin cesar Mi alma se niega a ser consolada Cuando pienso en ello, oh Dios, me quejo Cuando medito sobre ello, mi espíritu desfallece Mantienes levantados los párpados de mis ojos Estoy afligido y no puedo hablar He meditado sobre los días antiguos Los años de aquellos tiempos De noche lo recordaré con cántico Platicaré con mi propio corazón Y mi espíritu interrogará ¿Se retraerá el Señor por siempre? ¿No será más favorable? ¿Se ha retirado para siempre su misericordia? ¿He terminado su promesa para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de su benevolencia? ¿Ha dejado Él que su ira anule su piedad? Y yo digo, es mi debilidad Que la diestra del Altísimo pueda cambiar Mencionaré las obras del Eterno ¿Sí? Recordaré sus maravillas de otrora También meditaré sobre todas sus obras Y pensaré en tus acciones Oh Dios, santo es tu camino ¿Quién es un Dios tan grande como tú y verdadero? Tú eres el Dios que hace maravillas Tú hiciste conocer la fuerza entre los pueblos Tú con tu brazo libraste a tu pueblo Los hijos de Agacó y José Las aguas te vieron, oh Dios Y las aguas te vieron y sufrieron Y temblaron los abismos Las nubes desbordaron en aguas Los cielos enviaron su estruendo Tus aetas salieron disparadas La voz de tu trueno estaba en el remolino Los relámpagos se encendían el mundo La tierra se agitaba y se estremecía Tu camino estaba en el mar Y tu senda en las grandes aguas Tus pasos eran desconocidos Condujiste a tu pueblo como un rebaño Por la mano de Moisés y Aarón Los cielos enviaron su estruendo